Sí, estamos acá en Padre Olia 630, en el Centro de Atención a la Infancia Claro de Luna, donde estamos llevando a cabo el cierre del proyecto, de una actividad que iniciamos desde la Secretaría de Seguridad, a través de la Oficina de Educación Vida y con el personal, donde estuvimos trabajando el proyecto que es de nuestra área, que es Proteger la Vida, que lo llevamos adelante con todos los centros de atención a la infancia. Y bueno, hoy vinimos a hacer el cierre de este proyecto, donde vamos a plasmar todo lo que han trabajado los chicos, que fue excelente con todas las docentes, la coordinadora del CAI, y para que a modo de juego y finalización pongan en presente, digamos, los conocimientos que fueron adoptando a través del trabajo con las Eños y el trabajo con nosotros que hicieron. Es una forma de cerrar un ciclo y para que los chicos compartan con sus padres, ¿no? Siempre hablamos que hay dos generaciones en esto, en este trabajo siempre son dos generaciones, en la generación de los padres, la generación de sus hijos, ¿no? Y en esta búsqueda de unir ese trabajo conjunto con las instituciones para que se vea reflejado una generación que muchas veces presentó muchos errores en lo que es la responsabilidad en el tránsito y para que acompañen ese aprendizaje de los futuros conductores o futuros usuarios de la vía pública, como los nenes, para que se transformen, ¿no?, en ciudadanos más responsables y tengamos, ¿no?, un porvenir mejor en lo que respecta al contexto del tránsito y evitar la siniestralidad en el futuro, ¿no?, formar ciudadanos responsables en lo que es la calle, ¿no? Así que, bueno, contentos y agradecidos con el trabajo que hicieron hecho, quedó excelente. Y, bueno, ahora vamos a disfrutar este momento que es familiar y desde la institución, así que estamos muy contentos. Soy la coordinadora del CAI Claro de Luna, María Isabel Martínez. La verdad que un proyecto muy, muy enriquecedor, tanto para los niños como también aportaron muchas ideas las familias. Bueno, y hoy, en el día de hoy, nos acompañan la comunidad del CAI Claro de Luna, a las familias y, bueno, importantísima esta experiencia, bueno, para que los chicos a través del juego vivencien, bueno, los cuidados esenciales que hay que tener a la hora de estar en la calle junto a su familia, respetar el hecho de cruzar la calle por la fenda peatonal, bueno, los semáforos y, bueno, la concientización también del uso de los cascos, porque, bueno, tenemos una comunidad bastante extensa de familias que, bueno, que concurren a la institución, bueno, en moto. Y, bueno, la verdad que ellos han participado con entusiasmo. Bueno, ya lo van a vivenciar en todo lo que han plasmado en el trabajo que han hecho junto a las docentes, Carolina Matiusi y Evangelina García. Y, bueno, muy, muy, muy contenta por este cierre del proyecto.